Hola amigos, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Andrea Zambrano y hoy les quiero enseñar a hacer una bonita tarjeta de invitación con un tag. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta linda tarjeta son los siguientes. Entonces primero vamos a empezar con el sobrecito de la invitación. Para hacer el sobrecito necesitamos una cartulina de un solo color, en este caso escogí el rosado. Esta cartulina tiene una medida de 21 por 9.5 centímetros. Entonces a esa cartulina le vamos a hacer las siguientes marcas. Yo tengo mi tabla de marcar dobleces, que es esta, pero se puede utilizar una regla con un punzón, se toma la medida y se puede marcar por el sitio donde le vas a hacer el doblez. Entonces vamos a tomar por el lado de los 21.5 y vamos a marcar el doblez a los 10.5 centímetros. O sea, en la mitad, en la mitad de la cartulina vamos a hacer una marca. Y luego vamos a hacer una marca de un centímetro a cada lado. Digamos que esta guillotina tiene la facilidad de que tiene dos puntas, una que corta y una que marca el doblez. Entonces es más rápido. Pero igual con el punzón y con una regla, pues simplemente toma las medidas y marca el doblez. Con el huesito, entonces vamos a doblar la cartulina, se hace la presión y marcamos el doblez del sobrecito. Cuando ya la tenemos así con el doblez marcado, le vamos a quitar las dos partes laterales de uno de los lados. Entonces marcamos con el mismo bisturío, con las tijeras. Vamos a cortar aquí en diagonal, acá un cortecito diagonal, donde están dobles de la mitad. Y ahora con el bisturí vamos a quitar esta partecita. Solamente van a quedar estas dos aletas con este pedacito que nos va a servir para pegarlo a la parte del frente. Entonces acá podemos coger con las mismas tijeras, con el bisturí, con lo que cada uno le quede más fácil, cortamos ese sobrante. Entonces ya nos queda así. Y así simplemente podemos después sellarla. Se le pone pegante y nos queda así. Antes de empezar como a decorar el sobrecito, entonces vamos a tomar una medida acá en la parte frontal. Vamos a medir la mitad. Entonces aquí yo me puedo guiar por el tapete de corte porque pues esto tiene unos cuadritos que están en centímetros y nos pueden ayudar. Yo puedo marcar la mitad y con la perforadora le saco medio circulito, como decir así. Y ya nos queda como un bolsillo para facilitar sacar la tarjeta. Bueno, la cartulina se puede dejar así lisa o si los que tienen la máquina Big Show, que es la máquina que nos permite troquelar o texturizar el papel, entonces también podemos hacer uso de ella. Entonces esta máquina pues nos ahorra mucho trabajo, tiempo, aparte de que las manualidades o las tarjetas nos van a quedar más bonitas. ¿Cómo funciona? Funciona con un rodillo que se da vuelta y tiene esta plataforma. La plataforma tiene dos bases. En la primera base es para texturizar y se utilizan estos folders, folders plásticos. El folder es el que tiene el diseño. En este caso este folder tiene florecitas. Y en la plataforma número dos se utilizan los troqueladores, que ya son de metal y nos permiten pues troquelar las figuras, como decir el unicornio, el león, es lo que no tenga de acuerdo al troquel. En este caso no vamos a cortar, sino vamos a dar textura. Entonces utilizo la plataforma número uno. En el papel que corté solamente voy a texturizar la cara frontal de la invitación. Entonces puedo colocarlo. Coloco la... el folder. Es como un sándwich prácticamente. Se coloca el papel dentro. Lo cierro. Se colocan en las dos plataformas, como así en un sándwich. Encima va la otra y vamos a pasar haciéndole presión. Solamente podemos... es darle la fuerza que necesita el rodillito y ya queda texturizada la cartulina. Como este folder tiene florecitas, lo que hace es como dejar las florecitas repujadas y ya la cartulina cambia. Listo. Entonces después de hacer esto, entonces vamos a continuar decorando el sobrecito. Bueno, vamos a necesitar pegarle al sobrecito esta cintica que está acá. Primero, antes de pegar el sobre al respaldo, es mejor pegar la cinta porque como queda como un centímetro que uno deja para que pueda pegarse al respaldo, no lo vamos a pegar acá, sino hacia adentro de las mismas aléticas que nos quedaron. Bueno, entonces... Acá tengo la cinta. Entonces más o menos... Toma uno la medida, esto más bien es al ojo, que sobresalga un poquito de la parte principal. Dejamos aquí como un centímetro y medio. Acá yo le puedo cortar a esta cinta un poquito. Aquí vamos a aplicarle silicona, pero poquita porque digamos que esta cinta de tela, esta que yo escogí, es una cinta de agua y al aplicarle mucha silicona, entonces se... queda como muy empapada, muy mojadita. Entonces es mejor aplicarle un poquito nomás. Entonces aquí es como un hilito, de tal forma que se pegue. Listo. La pegamos acá. le vamos a dar el botecito a la tarjeta, bueno, a la base del sobre. Y lo pegamos. Estos que nos sobraron también se pueden quitar. Después de hacer esto, entonces ya nos queda... Bueno, acá nos toca mirar que nos quede derecho. Listo. Ya cuando ya lo tiene cuadradito. Ahora sí vamos a aplicar silicona por estos bordecitos y sellamos el sobre. Listo. Ya tenemos el sobre así. Bueno, ahora en la parte frontal, en este caso, a esta tarjeta yo le coloqué un unicornio, pero dependiendo del tema, entonces se puede colocar una figura preimpresa o un sticker o un troquelado, como en el caso que yo uso. Acá tengo un unicornio, en esta invitación tengo es un león. Entonces digamos que este estilo de tarjeta se puede utilizar para diferentes temáticas, una fiesta infantil o una primera comunión o una invitación sencilla. Por ejemplo, este está decorado para una primera comunión. Entonces el color es azul, acá está como el dato del niño de la invitación. En esta parte de abajo se coloca el nombre del invitado, entonces en un pedacito de papel y acá iría nuestra invitación. Entonces vamos a terminar el sobre en este caso yo lo voy a decorar con un elefante que ya previamente lo traje recortado, que es este. La idea es colocarlo así. Entonces, no se trata solo de pegarlo así que quede plano, sino que también podemos hacer uso del foamy. Entonces en la misma figurita por la parte de atrás le vamos a pegar unos cuadritos de foamy y esto va a permitir que la figurita quede un poquito como realzada, que no quede tan plana en el sobrecito, sino que quede un poquito realzada. Entonces es un pedacito de foamy blanco. En este caso es mi elefante, yo se lo se lo voy a colocar acá. La idea es que no se vea el foamy por la parte de al frente. Hay stickers que venden ahora que ya traen foamy audacivo, entonces quedan así como saliditos y los hace ver bonitos. Entonces acá en el globito también le voy a colocar para que no quede tan plano. listo. Bueno, ya una vez pegado el foamy, entonces al foamy le aplico la silicona y ya cojo el sobrecito y ahí es calcular que quede como en la mitad dependiendo de la figura que se vaya a utilizar para decorar el sobre. Entonces se coloca, se le hace presioncita y listo. Aquí ya tenemos el sobrecito. Se puede hacer el nombre del invitado en un pedacito de cartulina blanca, se imprime, se recorta, se le puede hacer como un estilo de una terminación como de banderín, por ejemplo, yo hice este. Entonces es un pedacito de cartulina blanca, acá lo único que hice fue que le puse una florecita que es como la misma florecita que tiene el elefante y le hice como este corte con la tijera para que no nos quede tan recto. Y ese nombrecito se coloca aquí abajo que sería el invitado. Entonces más o menos es así como queda el sobre. y ahora para la invitación que es un tag que es este. Entonces vamos a utilizar una opalina blanca que es donde se imprime como el dato de la invitación, lo hacen en el computador, se imprime y un día cuando se imprima entonces ahí sí se hace el corte del tag. Por lo general se utiliza un dilatador que es este color fucsia que se ve al fondo. La idea con esto es que la tarjeta resalte, digamos en este caso yo utilicé un fondo rosado, el dilatador de la tarjeta es un poco más fuerte para que resalte. Entonces para hacer el tag necesitamos una pieza de opalina lisa y la opalina se nos deja imprimir muy fácil en cualquier impresora. Entonces usamos un pedacito de opalina lisa. Esta opalina mide 6.5 centímetros por 11. Entonces para hacerle el cortecito perfecto acá de la parte de arriba lo que hacemos es tomar desde la esquina desde el borde superior hacia el centro en cada lado vamos a medir 1.5 centímetros. Entonces aquí con la regla o con la tablita se mide 1.5 1.5 y de la esquina hacia abajo vamos a medir 2 centímetros. Medimos 2 centímetros y vamos a cortar. Ahí podemos cortar derechito. digamos que ya nos da como la figura bueno acá me queda un poquito torcida pero pues la idea es con regla o con una guillotina se hace el corte perfecto así y lo mismo hacemos con el dilatador entonces en este caso fucsia vamos a cortar la pieza siempre como medio centímetro más grandecita que la principal para que salga el bordecito entonces igual se toma la medida en la parte de arriba 1.5 acá 2 la diferencia es es lo mismo no importa que la pieza sea más grande y se hace el cortecito listo ya eso se pega aquí encima yo trato de arreglar este que me quedó torcidito listo entonces ya cuando se tengan las dos lo que se hace es que se pegan una sobre otra se le puede aplicar la silicona solo por el bordecito así queda el tag ya la invitación se puede pues impresa con anterioridad o a mano pues ya depende de cada uno y lo único que nos faltaría es abrir un huequito aquí con una perforadora de un solo huequito y se coloca la cinta listo entonces una vez que se tiene pegada la invitación con el dilatador entonces tomamos una perforadora de un huequito puede ser de las que se utilizan en las oficinas o la que se tenga en casa solamente necesitamos un huequito en este caso yo tengo esta entonces en la mitad calculamos el centro y hacemos la perforación una vez se tiene esto se le coloca una cintica arriba que es como para jalar la invitación obviamente se utiliza una así la misma cinta que se colocó en la parte de abajo entonces se coge la cintica uno más o menos unos 12 centímetros esta tiene se dobla la vamos a ingresar por la parte del frente y luego vamos a meter las dos punticas por el circulito de atrás bueno acá se me va saliendo jalamos ya nos queda así acá para que se vea más bonito entonces le vamos a cortar las puntas como en diagonal y listo entonces ya queda la invitación se coloca en el sobrecito y queda lindo nuestro proyecto espero que les haya gustado la idea que me sigan en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla y que nos veamos muy pronto con otro proyecto aquí en Práctico y Sencillo gracias y 민